Saludos, te habla Luis J. Pansardi, Director de Obras Públicas Municipal de Corozal. En esta ocasión te quiero hablar sobre la verdad de nuestras obras y del compromiso de nuestra administración en mejorar la infraestructura del pueblo de Corozal. Día a día estamos trabajando arduamente para que nuestros ciudadanos tengan carreteras limpias y caminos de primera, facilidades municipales y deportivas dignas para el disfrute de todos nuestros compueblanos. Es importante recalcar que la visión de nuestro alcalde es llevar a cabo, hacer la ciudad más limpia de todo Puerto Rico. Para cumplir con esto es de suma importancia que conozcas sobre los nuevos procedimientos de la dependencia de obras públicas, como su sistema de boleta donde puedes peticionar los servicios a través del internet y en nuestra oficina de servicio al cliente garantizándote un turno y la respuesta al mismo. Luego de un análisis de costo versus beneficio, la dependencia ha adoptado nuevas prácticas de construcción de caminos en hormigón, garantizando la durabilidad de los mismos y el ahorro que esto conlleva para la administración. Nuestro alcalde tiene como compromiso la eliminación de todos los vertederos clandestinos y por esta razón cualquier ciudadano tiene la alternativa de depositar la basura en un centro de acopio de escombros localizado en nuestra dependencia, de donde salen hacia los vertederos, eliminando este problema que tanto aqueja y afea nuestra ciudad platanera. Una de nuestras iniciativas son los impactos de limpieza en nuestras comunidades, para el disfrute de un mejor ambiente y un corozal más limpio. Cabe destacar que todas estas iniciativas se han podido lograr por la gran labor y compromiso de cada uno de los empleados que laboran en Obras Públicas Municipal y de nuestro Honorable Alcalde Sergio Luis Torres Torres. Y demostrando que con unión, voluntad y compromiso, caminamos juntos hacia un nuevo corozal.